Entre los miles de aspirantes a un lugar de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, se encuentra el joven de 20 años, Lestat Manelik Martínez López, que obtuvo 120 aciertos en el examen de selección para ingresar a la UNAM. Me preparé en un estudio de cuatro horas más o menos diarias. Durante dos meses lo que sí es que se necesita mucha disciplina para poder obtener dichos resultados. Estaba muy nervioso la verdad y a la vez tenía seguridad en mí y en lo que podía hacer porque sabía que me había preparado lo suficiente para poder obtener un buen puntaje y lograr ingresar a mi carrera. El 15 de julio Manelik compartió con su hermano y familia la alegría y sorpresa del resultado por el que tanto había trabajado. Estaba con mi hermano en la sala, estábamos platicando en lo que daba. Bueno, de hecho yo, fueron como las dos de la mañana y él seguía trabajando en sus asuntos y ya fue cuando revisé más o menos los resultados. Manelik logró el puntaje perfecto para ingresar a la Facultad de Ciencias y Estudiar Biología, carrera que eligió desde los 14 años. Gracias a un profesor que me dio esa materia y sobre todo cuando empezó a hablar del mundo de la genética. Entonces de ahí comenzó mi interés y empecé a apasionarme más por ese camino. Y ya fue cuando empiezo a indagar más en ello e intentar encontrar nuevas cosas y así es como decido elegir la carrera desde esa edad. Finalmente Manelik, que se sabe afortunado por su logro, reflexionó sobre quienes aún aspiran por un lugar en la universidad. Lamentablemente la ineficiencia de nuestros sistemas educativos se ve reflejada en aquellos jóvenes que no han podido obtener un lugar y que han luchado por obtenerlo. Y es frustrante y sobre todo difícil de concebir tal idea, pero que no se decepcionen, que perseveren y que sobre todo luchen por donde quieren estar. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.